Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos al comienzo de una nueva serie Bienvenidos a Dark Souls 2 a máximo nivel Esto quiere decir que nuestro personajillo está, como veis, en el máximo nivel permitido en Dark Souls 2 838 Con todos los atributos, como estáis viendo, a 99 Muy bien, esta serie ya la comencé hace un tiempo Subí el primer episodio con nuestro clásico personaje rojo completamente Pero me estuvisteis comentando una idea bastante interesante Y era la de utilizar un personaje a máximo nivel y también en el pacto de los campeones Pero en un New Game Plus Esto quiere decir que como con este personaje ya me he pasado el juego una vez Fue el personaje de nuestra última serie, Out of Dark Next Pues lo vamos a utilizar y aunque no sea el clásico rojo Vamos a tener la opción de tener acceso a todas las armas, armaduras y demás cosillas Que hemos conseguido o hemos ido consiguiendo a lo largo de aquella serie Por lo que puede estar mucho más entretenido Junto a eso, pacto de los vencedores o campeones Como queráis llamarlo Para hacer el juego un poquito más difícil Y vamos a ver que tal se comportan todos los jefes Con nuestro personaje a máximo nivel Pero dentro del pacto de los campeones Deciros también Que la idea de esta serie es la de hacernos solamente los jefes No vamos a hacer una run completa, no vamos a hacer un gameplay completo Solamente serán los jefes Salgo algunas zonas que vosotros me digáis que hagamos íntegramente Un vídeo dedicado a una zona en concreto Para que veáis como se desenvuelve nuestro personaje a máximo nivel en dicha zona Dicho esto, también vamos a utilizar algo diferente a Dark Souls 1 Que va a ser la magia y piromancia Quiero utilizar un personaje que utilice pues eso Bastones o llama de piromancia Para ver cuánta vida puede llegar a quitar Cuánto daño podemos llegar a hacer Utilizando eso, el guante piromántico O cualquier bastón mejorado al máximo Siempre La idea de esta serie es llevar nuestro personaje maximizado Y las armas también maximizadas Siempre que podamos No os preocupéis por los ingredientes, por las piedras que necesitemos Por los fragmentos de titanita Porque los conseguiremos también con el hack Que suelo utilizar para mejorar nuestro personaje a nivel máximo Y nada más Por ahora en este primer vídeo voy a utilizar Como estáis viendo El espadón curvo de la nada Que mola muchísimo Como veis escala en S con fuerza y B con destreza Luego puede quitar una barbaridad de daño Y luego iremos modificando Iremos cambiando a lo largo de todos los vídeos Con diferentes armas como veis mejoradas al máximo Por ejemplo me comentasteis ¿Por qué no matas a cada uno de los demonios de la fundición Con su espadón contrario? Es decir al demonio de la fundición De la torre de hierro Con el espadón de la fundición envejecida Y luego al demonio de la fundición De el azul El que tenemos en el segundo DLC La corona del rey de hierro Con el espadón de la fundición Del primer demonio de la fundición Pues lo podremos hacer Lo haremos también Así que ya os digo Vosotros sois los que me diréis Que hacer, que armas llevar En los siguientes episodios ¿Vale? Para que sea una serie muy muy pero que muy divertida Y sin más me voy a encaminar Pues creo que a los primeros jefes Que van a ser el gigante El último de los gigantes Y el jinete dragón Así que nos vemos a las puertas De los mismos Vale, vamos a comenzar con el jinete dragón Personaje o enemigo Bastante sencillo dentro del juego A ver que tal se comporta Con nuestro personajillo 521 Estando en el campo En el... En el... En el... Pacto de los... ¡Wow! El pacto de los campeones Ojito, eh Nuestro personaje a máximo nivel Tened en cuenta que este arma Escala conforme vamos avanzando O caminando dentro del mundo Esto puede ser Más que una serie En plan Hacer muchísimo daño Y... Y pasándolo rápido Una serie más de reto, eh Más de reto porque con este pacto Ojito Que quitamos mucho Pero tampoco excesivo Pero sí, 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 sí Reventamos, reventamos Reventamos con gusto Ellos también nos revientan Fijaos Aparte tenemos muy poquita defensa Ok Nos queda un toque Ahí va Y estás muerto, amigo Bueno, sencillote Dentro de lo que cabe Eh... Vale, perfecto Pues vamos a continuar por el siguiente Oh boy A ver el siguiente Vamos allá El siguiente va a ser Orstein Me he colocado el set completo De Seer Alone Para que lo veáis Y vamos a matar De camino Al Weaver A ver cuánto le quitamos Con su katana Llevo la katana de Seer Alone El set completo de Seer Alone Eh... No voy a cambiar nada Voy a dejarlo así A ver qué tal Se nos da Perfecto ¿Cuánto le quitamos? Ahora mismo no sé ¿Cómo lo ha pegado al otro? Nos quita Relativ... Oh, bueno, 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 bueno Bueno, bueno Tenemos damaje Tenemos damaje Muy bien A ver este espectro oscuro Uh... Pues para hacer... Buah Sí, sí Tenemos muchísimo daño, eh Muchísimo daño Ya ves Increíble Os iré comentando Qué set llevo en cada momento ¿Vale? Para que si vosotros queréis probarlo Pues obviamente Lo llevéis Ahora mismo, como digo El set de Seer Alone Completo Siempre que podamos imbuir el arma Lo haremos Siempre Y estos espectros oscuros Me gusta matarlos A ver cuánto podemos hacerle De un... De un backstack 1600 más o menos 700 del golpe fuerte Y es que no... No puede hacer nada No puede hacer nada Es que es increíble El daño que tenemos Bueno Pues ya sabéis Nuestro amigo Orstein Vamos a utilizar un bicho brillante también Para subir un poquito más el daño Volvemos A utilizar resina Tenemos materiales infinitos Eh gente No os preocupéis Aunque veáis que tenemos 13 resinas y tal Tendremos infinitos Así que que no os preocupe El decirme que utilice cualquier cosa A ver Ven para acá muchachote Ahora va Uh... 690 Oh boy Madre mía el daño Quiero hacerle el golpe fuerte Este Uh... 697 Casi 700 Flipa Ahí va Oh... Dios Es que fijaos Fijaos el daño Fijaos el daño Es que es increíble Nos va a durar dos saltos Este enemigo Toma Otro más y está muerto Voy a hacer Toma Ja 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 Que divertido O sea vamos Siralón 10 de 10 El set de Siralón 10 de 10 Voy a matar También A este señorito Por ver que tal A ver como se Se las gasta Tú Atácame Atacas Puerco Es demasiado bueno Toma Vamos Ahora Un poco tarde ya Pero bueno A ver cuando la quitamos Ahí va 1600 1700 ¿Eh? Por backstab 1700 por backstab Madre mía Bueno Vamos a continuar ¿No? Que divertido Vamos a cambiar de set Venga Estamos a las puertas Del último gigante Y llevo el set Completo De Tar Grey Un set que no había llevado Prácticamente nunca En toda mi andanza Por Dark Souls 2 Junto Con la labarda De caballero azul Como veis Más 5 Me voy a quitar esto Que no me hace falta Para nada Y me voy a poner Por ejemplo Esto Ja ja Vamos a ver que tal Se nos da Vamos a utilizar Este imbuido mismo Y como no Bicho brillante A ver Como vamos O como no vamos Contra este jefe Deciros que si por lo que sea No queréis que utilicemos Bichos brillantes Que sea más reto aún Pues me lo comentáis Igualmente os haré caso Vale Quedan muchos episodios Por delante Para ir modificando Nuestro equipamiento Nuestra forma de jugar Vamos a por el último gigante Nosotros solos Contra él A ver Ostras Ostras Bastante buena La labarda de Tar Grey Uh A ver si hacemos así Ojo Colegas Ni un toque Ni un toque que nos has dado Sabéis lo que vamos a hacer Para disfrutar un poquito más Este set Utilizarlo contra El perseguidor Wow Bueno Pues Vamos a por el perseguidor Ok Vamos allá Ya Ya estamos aquí Vamos A por el perseguidor A disfrutar un poquito más De este set Ya digo Nunca lo he utilizado Realmente Y menos a un completo Así que Vamos allá Aquí tenemos al perseguidor Vamos a por el Ah, el perseguidor Oh, le quitamos bastante Le quitamos bastante Ataque normal Quiero hacer el ataque corriendo A ver si puedo Lo vamos a arriesgar mucho Pero ya va Pom, pom, pom Oye Tan mal Guapale La idea es no curarse En todo el combate A ver si podemos Ahí va Muy bien Uh, es que le quitamos bastante Es que le quitamos Mucho, mucho, mucho Ahí va Bien, bien, bien Ahí va Perfecto Creo que con otro más de estos Venga Venga, venga, venga La hemos dejado con cero vida Y ahí va Pom, pom, pom Buenísimo este combate también Bueno Pues Ahí estaría Me llama la atención Hacer el reto De forma que O sea Este Este Esta serie De forma de que no nos curemos Contra ningún jefe Vale Utilicemos cualquier historia Menos curarnos Podría estar interesante Pero bueno Eso ya como digo Según lo que vosotros queráis El caso Es que aquí Lo vamos a dejar Por hoy Para que veáis Más o menos Como va a ir esta serie Vosotros tenéis La última palabra Sobre set Que queréis que utilicemos Y arma igualmente Ok Deciros que aquí Os repito Me gustaría también Utilizar El mejor bastón El mejor catalizador La llama de piromancia Mejorada al máximo Para utilizar Las piromancias En una Contra un jefe Los hechizos Contra otro Los hechizos oscuros Contra otro Vale Ok Así que sin más Espero que os haya gustado Nos vemos En próximos vídeos Y lo dicho Hasta la próxima gente Adiós Adiós